Tras el paso de ETA, el sector agrícola recibió un fuerte golpe aquí en la región Brunca. Por eso, durante las últimas horas, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, visitó la zona y se reunió con los alcaldes para ver el tema. La reunión se realizó en Buenos Aires de Punta Arenas. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es levantando los daños que han habido para tener una claridad absoluta sobre cuál es la afectación y de esa manera poder actuar nosotros con fondos de emergencia de primer impacto para atender a esos productores que han perdido realmente las producciones. Pero sí necesitamos primero que nada conocer cuál es la afectación real para ver cuáles son las acciones concretas que vamos a tomar para poder atenderlos. El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción también estuvo presente en esta reunión. Agradecemos mucho a los señores alcaldes de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya y don José Rojas de Buenos Aires. Igual vamos por la tarde para San Vito de Cotobrus y mañana estaríamos en la región de Corredores y Golfito. Hay una preocupación por el tema de, no solamente por el programa de abastecimiento institucional, sino también todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario en general, la afectación de ETA y la afectación por IOTA también, que ha venido a encender una alarma en el sector por la afectación a nuestros productores. Hay temas de café, hay temas de granos básicos, hay temas de ganadería y otros productos también que se están viendo afectados como la caña o el plátano. Entonces, primero hacer ese levantamiento de la información y ver cómo desarrollamos por medio del PAI, también aquí es importante la herramienta del PAI, cómo fortalecemos a nuestros productores con asegurarles el mercado y el pronto pago para que ellos puedan seguirse desarrollando. El señor ministro de Agricultura nos ha acompañado muy gentilmente, porque también hay otros temas de infraestructura y la base productiva. Para el alcalde de Buenos Aires, la acción para ayudar a este sector tiene que ser inmediata. Hemos tratado el tema, la afectación que ha tenido el agro en los cantones de Pérez de León y Buenos Aires y muy importante la presencia del señor ministro. La atención del agro debe ser inmediata. Los productos tanto como el café, plátano, frijoles y otros, hortalizas que han sido afectados por la cantidad de lluvias, debe atenderse a la inmediatez. Ya no se puede esperar seis, siete meses, ocho meses y menos años para poder ayudar a los productores. Costa Rica necesita que se hagan modificaciones y regulaciones en la banca de desarrollo para poder que realmente los recursos lleguen a los productores que lo necesiten. Y hoy hemos conversado no solamente de que esta afectación hay que atenderla ya, sino que hay que también pensar en esas necesidades que tienen los productores todos los años para poder colocar sus productos. Alvarado y Bermúdez visitaron otros puntos afectados como fue el cantón de Cotobrús.